¿Qué te gusta más? ¿Los son por las mujeres? Los dos. Un día uno y un día el otro. Y si hay trío, un ejemplo es que... Coño, los tríos como que no me están dando ya. ¿Qué tú haces mejor? ¿Un trío con dos mujeres o un trío con dos hombres? No, con dos mujeres. ¿Quién? ¿Quién va a coger que dos hombres al mismo tiempo? Pero cógelo tú. ¿Por qué tú no buscas a tu mamá y le pides perdón, excusas? ¿Por qué ella no le busca a mí y si ella era mamá? Tú eres la hija. ¿Y? Una fantasía con un transesual. ¿Eh? Eso es lo único que me fue. En verdad, cogerme un transesual. Pensaban que tú ibas a entrar a afogar a té a compartir sillas con Amelia. ¿Tú estás cerrada con eso de no trabajar junto con Amelia? Amelia está loca poniendo hacia el lado de mí. Yo no sé por qué. Esa tipo está loca. Amelia. Porque hay una persona mucho más inestable que yo. Entonces va a llegar un momento en el que se me va a juntar mi el vicio con el hambre. Nos vamos a matar, normal. Estaba activo a través de KQ-945 Santo Domingo, la emisora más poderosa de la capital. Esa es la que hay. Señores, tenemos una invitada especial aquí. La casa. La mía. La internacional. La que le renuncia a las plataformas. Ay, mi madre. Y no le para nada. Ni ellos tampoco, porque tú hablas como que la mala soy yo. No, porque tú fuiste que te fuiste. Pero no ha habido una conversación entre ustedes de un posible... No. No. Pero y si te dicen, ¿tú volverías? Depende. Depende. Si te pagan más. No, no por el precio. Porque... ¿Cómo te digo? O sea, tú quieres que bote la cara gente. Te dan una... Te dan una... Mierda. Te dan una exposición bacanísima. Por la cual tú generas pilas de cuartos por fuera, por fuera del sueldo y todo eso. Y la ganancia es bacanísima. ¿Entiendes? El sueldo no importa al final del día. Eso es como para echar gasolina. ¿Pero qué tú solicitarías para volver? Que en el proyecto donde yo vaya a estar no te voy a ir al leno. Normal. Y que no cambien de horario, porque no nos estamos subiendo ni bajando. ¿Ya? Dios mío. O sea, ¿y lo de ustedes es irreconciliable? Sí. O sea, ¿ustedes no hay forma de que ustedes se arreconciliables? ¿Por algo me fui yo? Uh-huh. ¿Ustedes se perdonen? ¿Por qué ustedes se llevaban bien? No, llevamos bien hasta que yo quise, hasta que yo decidí ya. Que ya era, estábamos bien de careta en verdad, que ya estábamos bien. Mami, ¿tú crees que... Porque entró Melvin, ¿tú no hace falta ahí? No. O está haciendo un buen trabajo, o no, no. ¿Cómo tú ves el trabajo de Melvin? Lo que me lo está haciendo es un... Es un sin a su madre, como quiera. ¿Melvin? Normal, claro. ¿Por qué? Ayúdame con la palabra, por favor, que hoy estamos abriendo hoy otra vez. Un freco, un freco, un freco. Él le falta el respeto a la gente y él cree como que a la gente se lo va a aplaudir a él, sí. ¿Te falta el respeto a ti? Él siempre ha puesto sus huevos, son gente que al final del día vienen lambiéndole a uno de de la mina, ¿tú entiendes? Y uno le ha metido la mano en un par de vainas y ellos al final del día doblan. Pero tú sabes que él hace esas cosas. Tú le ha metido la mano, ¿tú lo has ayudado en algún momento? Él te ha solicitado y tú lo has ayudado. Normal, claro, eso no importa. Como cualquier persona. Ah. Es que eso no corre. Si yo tengo cómo meterte la mano, no importa, yo te lo voy a meter. Eso no importa. Tú estás ayudando a alguien, eso Dios que te lo va a devolver, no es... Eso es verdad. Normal. Ven acá, si te contratan por un proyecto nuevo y contratan a tu madre, ¿tú te atreverías a... A machar. Estar como un panel así. Como ella y ella, y tú aquí. No creo que ella acepte. Ella. Ella no acepte. Yo no tengo ningún problema, pero yo creo que ella acepte. Yo le había dicho... Yo le había dicho a mi Kim porque yo tengo el contacto de las dos. Como para ver si podíamos... O sea, como esa entrevista, como ese encuentro cara a cara entre madre e hija. Y ella misma me dijo que ella no tendría problema, pero que Wanda... Y en verdad me di cuenta que sí. Tú hablaste con Wanda. Sí, yo hablé con Wanda. ¿Qué te dijo Wanda? No, no me dijo nada. No me respondió. Ella siempre suele responder. A mí ella me dijo no. No me respondió nada. O sea, que el problema es Wanda en este caso. Parece que Wanda es la que está renuente, que no quiere coro. Pero ¿por qué esa vaina, loca? Ah, bueno. Pero tú me preguntas a mí dónde la mamá es ella. Yo soy la hija, yo no sé de ella. No, pero tú no lo sé. Pero ¿cuál fue el detonante real? A ella no le gusta que el mundo sepa su realidad. Igual que Yailin. Entonces, si usted no quiere que la gente sepa como usted, usted tiene que cambiar su forma, manita, y bregar de ganter con la gente. Señores, están como mami Kim como yo. No gustan los tríos. A mí me gusta la mujer, ella también. Uy, ya, estábamos en radio ahora mismo. ¿Y qué fue? ¿Qué mal estaba cañido? No, no, espérate. Yo estoy diciendo que tenemos gustos. Mami Kim le gustan su trío. A mí también. ¿Tú te sientes ofendida cuando...? A mí también, por si acaso. Mami Kim, ¿tú te sientes ofendida cuando dicen que tu mamá se ve mejor que tú? No, ¿y por qué? Claro, qué mentira eso. A mí eso no me importa. ¿Qué me importa a mí? No, hay mucha gente que lo dicen. Mira, a mí me pueden decir que quien se sabe bien a mí no me importa, que soy yo la que tengo que gustarme. Normal. Normal. ¿Por qué no me puedo gustar a todo el mundo? Ya. ¿Entiendes? Todo el mundo tiene su punto de vista y tiene su público. Normal, yo no sé de eso. De la uno al día, ¿el cuerpo de ella cómo se ve después del cambio? Es que yo no me gusta personal. Nosotras todita nos truqueamos, a mí no me hable de eso. Yo me pongo una cintura así, me pongo un algón así, me pongo ahorita esta chiquita. No me hable a mí de eso. Pero tú sabes quién era tu mamá antes de él. Claro. ¿Cómo se quedó? No le he visto personal. Pero cómo quedó para él. Pero usted se tiene bloqueada, usted se tiene bloqueada en la red y todo. Ella me bloquea a mí. El hueso. Ah, pero un odio, Wanda, un odio. No, mire, real, real. Y allá para acá. ¿Por qué tú no buscas a tu mamá y le pides perdón, excusas? ¿Por qué ella no me busca a mí si ella era mamá? Tú eres la hija. ¿Y? Me desea respeto a tuyo, mientras a vida tú tengas. No me digas. Ella es porque te cargó nueve meses ahí. Ya, empezamos en el lío aquí ya. Normal. Bueno, es meses que te cargó ella. Que me hable a mí. ¿Qué me importa a mí? Ella puede hacer lo que ella sea. Mira, yo te voy a decir una cosa. Tú no sabes nada, comparar a un muchacho y tirarlo al mundo así. Ya. Este monte de esto muchacho es el diablo. ¿Quién diablo se va a encargar a ese muchacho? ¿El diablo? Ok. Que eso muchacho, no me hable de eso a mí, man. Todavía me manda con eso. Pero yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa. Yo quería hablar de Wanda, tenía que traer a ella aquí. Yo no fui que la mencioné. ¿Por qué tú no la trajiste aquí? Fue ella que la mencionó. Perdona. Ella no quiere una esquina. Ella es su mamá, pero ella no debería tampoco tener ese tipo de conducta con su hija. No, no, si ella le dio una buena crianza y una buena educación, sí. ¿A dónde está la buena crianza? Digo yo que no lo sé. Porque los padres, independientemente de cómo sean los hijos, los padres tienen que ser incondicionales. Porque ellos no eligieron venir al mundo. A ver, te voy a poner este ejemplo de hace par de meses. Yo tengo menos de un año que yo me operé, la última vez que me operé. Ella se operó en estos días. Cuando ella se operó, ella no se podía operar y yo le escribí para saber cómo ella estaba. Que ella me dijo, te voy a demandar, la mandé para el diablo, que se mame un güero. ¡Eh, espérate, espérate! ¡Ven acá! ¡Ayúdenme ahí, ayúdenme! Es tu mamá, es mejor la abuela que madre. ¿Por qué ella cuida el niño de Yailin? No te sabría decir, bro, yo no sé de eso. Ella nunca te cargó, no te acuerdas tú un día que te cargó, te cuidó. A mí me crió mi abuela, manito, y a Yailin le crió su papá que se murió. Yo no sé de gente. Y con tu hija, ¿no tiene una buena...? ¿no intenta buscarla? Sí, ella siempre la ha buscado. Ah, ok, perfecto. Ella busca a los nietos, no busca a los hijos, es una recompensa. No es ninguna recompensa porque el daño está hecho ya. Y sus nietos van a saber la realidad cuando tengan conciencia. No somos locos. Mami, ¿quién en un momento se dijo que el vehículo que tú tienes ahora te lo cedió la compañía donde trabajabas? Eso es lo que no he entendido. No entiendo. No, porque ya lo tenía. No, ya los últimos cuatro meses de contrato que me quedaba lo estoy viviendo afuera. Ella tiene mucho tiempo bien montado. Ella lo tenía de antes de entrar. Ella tiene mucho tiempo bien montado. Un mes antes y ella estaba montada. Están hablando mierda. Ella estaba montada antes de eso. Es cierto, es real. Tú no vas a joder más con música y ya te retiraste de ahí. Música y ella canta. Yo estaba pensando en eso. Claro. Yo estaba pensando en eso, soltar tu sistema que yo tengo ahí grabado. Por favor. Para que tú sabes, para repartirlo por cierto, porque esa gente trabajan de barrio ahí. Báñate con un día amor. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo la Maddoll para tú sacarle esa a la Maddoll? Pero ella me hizo como 80 tiraderas, manito. Pero ve acá, que yo le suelte una nueva. Pero tú iniciate. Yo no hice nada. Él se fue porque no te... Yo no inicié, manito. Ella inició la mano de mí. Ella no estaba pegada cuando eso. Cuando tú hiciste báñate con cundiamol. No estaba pegada todavía. No, yo le estaba ayudando, era. Ah, tú le ayudaste. Sí, a darse una exposición, una vaina. Tú no viste que después del sistema se bañó, se cambió, se... ...eluca, ya no ando con la tinta blanca ni mal peinada. Ay, mi madre. Se maquilla, ¿verdad? Se quita los bozos de cuándo en veces. ¡Ja, ja, ja! Un solo pelota aquí. Y dos vainas. Yo voy a decir, y es bajo mi responsabilidad. Si un hermano mío y es artista graba con un enemigo mío, es mi enemigo de por vida. No le cojo esa falta de respeto a nadie. Eso soy yo. ¿Entiendes? Eso soy yo. Pero como la relación tuya y de tu hermana son de amor y odio y no sé, no lo entiendo. ¿Tú crees que se pegue ese disco de la parte del respeto para mí? Yo no sé. A mí tú me vas a preguntar, ¿por qué tú me vas a preguntar? ¿Cómo tú lo escuches? ¿Tú has visto un preview? No, yo creo que no. ¿No has visto en el 42 como otro cuchita? No, yo estoy... ¿Cómo te digo? Yo después que me fui de donde lo fue, yo estoy como bajo el fil. Yo no sigo cuenta de chisme ni nada. Mami, ¿quién coge para Santiago, para su río, para San Juan? Hace su coro. ¿Qué es San Juan del diablo? ¿Eso eres tú que hace brujería? Suéltame con eso, mi loco. ¿Qué maldito va a ver el diablo con otro estilo? Ella tiene su familia ahí en Santiago, ella para allá. Normal, yo cojo para Santiago. Dura un fin de semana ruling y no me acuerdo lo que pasó en la semana. Yo vengo para acá el lunes. Yo no sé si es lunes, martes o miércoles. ¿Qué es lo que? ¿Tú te vas a escuchar ruling? Normal. Mami, ¿tú tienes pareja ahora mismo? ¿Tú sigues soltera? Ay, no sé qué responder a esa pregunta, ¿verdad? Pero tú puedes decir, tiene novio, tiene novia, tiene lado vaina, o es una relación complicada, o es... Es muy complicado, ¿verdad? Ok, ok, ok. Pero es hombre, mujer, transsexual, vas a ver. Eso es lo único que me fue, en verdad, cogerme un transsexual, diablo, a veces yo lo pienso y yo, Dios mío, ¿qué? ¿Tú tienes una fantasía con un transsexual? La combi completa, bro, ahí ahí. Sí, es verdad. Pero ¿y quién te llama la atención así, diquebélico? Ninguno. Aquí no hay un transsexual que dique que dé nota. No, en verdad, no, en verdad. No, es que son muy rabandolas todavía. En verdad, no, no. Pero sí, pero si aparece uno que te gusta, tú le das. Mami, ¿por qué ningún tipo de relación de la que hubo, de la que vengan, en algún día se pueden meter entre la relación tuya y mariachi? ¿Por qué ninguna relación de la que yo he tenido se puede meter en la relación mí y de mariachi? Sí. ¿Por qué no puede? ¿Por qué? Porque nosotros somos amigos y es una relación que yo nadie le va a entender, lamentablemente. ¿Ustedes son abiertos? ¿Una relación abierta? No tenemos una relación abierta. No tenemos, mariachi, de cabeza. ¿Es verdad que los mejores amigos son los que se besan? Estamos haciendo party, estamos faturando, estamos haciendo de todo y la gente hablando y nosotros buscando cuarto. ¿Qué hay de ese mito que los mejores amigos son los que se besan? Yo no le he dado un beso, nosotros no nos hemos dado un beso. No, es que yo entiendo como que mariachi no, mariachi no, mariachi no, mariachi no. No, y mariachi no es tu tipo tampoco. No. Pero ella sí, por el business ya lo chulea, ¿tú lo chuleas tu besito mariachi? No, ni para meterle al bloque. No, es que ya eso es una línea que yo no voy a cruzar. Llévate de mí. Ah, pues de verdad, la relación nueva. ¿Tú estás como yo? No, lo tuyo es un level. ¿Por qué no paració, marito? Lo tuyo es un level ya, muchachos. No, yo creo que yo me pasé ahí en verdad, porque yo pensándolo bien en un mes, yo también me tatué. Es verdad. ¿Y qué tiempo duró ese tatuaje? Está bien, está bien. ¿Qué tiempo duró ese tatuaje? Yo le conté. ¿Qué tiempo duró ese tatuaje que tú hiciste por el macho que tú tenías? ¿Cómo? ¿Qué tiempo duró ese tatuaje? Antes de tapar, ¿tú lo tienes todavía? Yo lo tengo todavía. ¿Cómo dice? ¿Cuál es? Está ahí. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice un nombre y ya. Ella no ha madurado un mes como lo ha ido a terminarme eso. ¿Tiene dos letras eso nomás ahí? ¿Tú querías más? Que me lo hiciera completo. ¿Qué tú querías? Fue la inicial que tú te hiciste. Sí. Mira, yo he visto a un par de gente comentando que les preocupa mucho el estado físico de Yailin, que está bastante delgada. ¿Qué tú? Ah, pero tú es un problema, como quieras. Si está gorda es un problema y si está flaca también. No, pero yo estoy repitiendo lo que yo veo. Que se mueren las muchachas ya para que no se encuentran para nadie. No, no, no. Ay, no, no. Ya, porque tiene, entonces siempre es lo mismo. ¿Qué es que quede así? Yo estoy repitiendo, yo estoy repitiendo lo que veo en las redes, que la gente la vio en el video con esta muchacha y la vio bastante delgada. Hay una aplicación que uno usa para los videos, que te pone la cintura así también. No, 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 pero flaca, flaca del cuerpo entero, o sea, de que full delgada. Tú sabes que yo hay una tradición últimamente entre las mujeres, viene de por allá afuera, no sé. Mira, Sandra, a lo flaca que está, tú sabes la mollita que da ella. Y Nati Natacha, ¿tú la viste? Nati Natacha, ¿tú la viste? Está flaquísima. ¿Tú te vas a poner flaca o te gusta tener tu culón? Bueno, marito. Esa es una alga tan grande comiendo que se aguanta. Si no estuviera en el suelo ya, me parece una vaina desinflada. A mí déjame así como yo estoy. Yo todos los días estoy yendo al gym, cada rato me llega el voucher de Smalfi. Y yo no he ido por allá, yo no me fui, puse la tarjeta. Y no he vuelto jamás. Esa mujer que tiene esos cuerpazos, que han tenido esos cuerpazos así como tú, bien molleta, una Sandra Verrocarr como ejemplo. ¿Se ve bien ahora que está delgada? Ella está bien. ¿Se ve linda ella? Claro. Ella está bien. Yo sé que ella se veía, se veía un ejemplo en verdad más bonita cuando estaba más llenita, pero ahora ella se ve bien, porque es que son cambios, son como etapas que tú vas viviendo. Sí. Y uno se va encontrando a sí mismo. Y quizás ella lo hizo porque no se sentía cómoda. Sí, sí, claro. Imagínate tú. Todo el mundo pensó que después de tu salida de los hediondos, que voy a dejar el mensaje ahorita para el amigo tuyo que te dije. Ay, Dios mío. Le voy a dar, le voy a dar heavy. Oye, si tiene la opción de resolver eso ahora o que nos veamos heavy. Ay, no. Pero ahorita yo le voy a sacar el corte heavy. Y continuamos. Entonces, mami King, lo grande que se me ha vivido la maldita pregunta. Después de la salida del hediondo. Después de la salida del hediondo. Ajá. Todo el mundo pensó que tú ibas a entrar a Fogaraté. Porque han pasado varios talentos que salen de la plataforma de Fogaraté. Salen de una y entran en otra. Y entran en otra. Normalmente los recogen. Cuando salen de ahí, los recogen en otro lado. Lo contratan. Sí. Pensaban que tú ibas a entrar a Fogaraté a compartir sillas con Amelia. Tú estás cerrada con eso de no trabajar. Yo no sé por qué. Esa tipo está loca. Amelia. Sí, pues ella dijo un programa, mami King. Yo no sé quién más porque ella mencionó. No hay para nadie. No quedamos con todas. Mami King, según tu expectativa. Esa tipo está loca. Pero responde si trabajaría o no. No, de marro, no. Pero ¿por qué? Porque tú no trabajaría con Amelia. ¿Por qué no? Ella sabe que te admira mucho, que sigue mucho tu... Yo también la miraba a ella hasta que ella me coge en su boca. Ay, ay, ay. Al límite. Mami King. Hay una... Viene una compañía. Un millón de dólares para mami King. Tiene que coger uno de los dos panel. En uno está mami Yorland y en otro está Amelia. ¿En cuál tú estás poniendo? Ninguno. Yo me busco ese millón de dólares yo enseñándola yo sola. Normal. Sin tener que darle por ciento a nadie. O sea, tú no trabajas nunca con mami Yorland. Sin tener que quede trabajar los días de fiesta porque el jefe mío le dio que yo tengo que agravar el día de fiesta. Ete. Normal. ¿Por qué tú no trabajas con mami Yorland? Cuando yo pensé sacarla, yo dije, pero yo no necesito trabajar en ningún lado. ¿Por qué no te gustaría trabajar al lado de mami Yorland? Porque hay una persona mucho más inestable que yo, entonces va a llegar un momento en el que se me va a juntar mi el vicio con el hambre. Nos vamos a matar, normal. La dueña alta. Entonces, o sea, que tú admites que tú eres ligeramente inestable, pero ella más que tú. Sí. Porque para tú hablar de un hijo o de una persona, tú tienes que tener muchos problemas mentales. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Normal. Pues ella habla toda de odio de ella. Pero mira, háblame de fogón, que veo que de un tiempo para acá está como provocándote. ¿Otra vez? Sí, ella está como en eso, como que ella no encuentra qué hacer. Y ahora ella te cogió otra vez su boca. Fogón parece que, ella cree, como que si yo le doy unos golpes, ella va a salir de nuevo por The Vista America y eso la va a fogón. Fogón, yo creo que sí. Fogón. Fogón dice que ella te ve lindy hermosa y te golosea. No, que se vaya de ahí. Y ella tiene una relación contigo. Mira, Fogón está retrando más el culo que ya es Lenny ya últimamente. ¿Cómo sí? Yo me estoy dando cuenta que necesitan ayuda esas niñas. Yo a veces siento, en la palabra de ella, como ella, como que ella te asfixía de ti, ¿eh? ¿Verdad? Loco, es que ese sonido de esa golpeada, a ella le benefició. Ella no me da nota. ¿No te da nota ella? No, ella no da nota, esa tipa es rara. Oye, ese sonido. No, tampoco no, ella está bien. Es rara. Es que es loco, esa tipa está buenísima. Con una funda negra, yo le doy. Y a mí me da tiempo. Unos frenillos de caballo, una vaina. Y dicen que ella, de que está buenísima, de que colpazo. La vida ahí, esa tipa no está buenísima. Mira, de esa manera, la única que está buenísima ahí es Jessica y Génesis. Ya, exactamente. Ya, se murió el diablo. Ahí no hay más nada. La rubia en el toque de queda, se quedó a Jen en el toque de queda. Eso son nada. Ahí no hay nada que buscar por ningún lado. Ven acá, las versiones que ha hecho Jessica del programa, que no ha dado pie con bola, entiendo yo. ¿Por qué ella no te ha incluido? ¿Por qué tú no has querido participar o ser parte de ese estado? Porque ella tiene Fogón ahí y Fogón no se va a buscar conmigo. Es que yo le doy un golpe. Es que yo le doy un golpe. No, es que su programa me deja. Yo no puedo venir y que a mandar. Es que saca a fulana que yo voy para allá. Claro, claro. Pero ella se te ha tirado. No, eso no es así. ¿Qué quiere que tú vayas para allá? Ella se me ha invitado. Me ha dicho, pasé mi entrevista allá. Yo le digo que no, que yo no estoy en eso. Porque mira, si Fogón me salta con un disparate, yo le voy a responder, o fácilmente, no sé, si llegue con el hambre y las alturas, mal puesta y le meto un trompón y no le responda nada. ¿Tú entiendes? Entonces, para evitar, porque dime tú. Claro, claro. Maca, ¿quién te hizo el amor más rico? ¿Cali 8 o típico? Ninguno de los dos. Yo. Ya, normalito. Yo me lo hice mejor yo. O sea, una paja mejor que está con esos dos. Mientras ellos estaban, yo me estaba, ya. No te tengo que decir más nada. Tengo que buscártelo en los dos videos, uno en cada teléfono, te lo pongo los dos juntos para ver cuál ronca más. Tú eres que sabe. Ey. ¿Por qué tú crees que esos hombres no te aguantan lo del medio a ti? Porque hablan mucha mierda. En todos los temas, que te doy qué sé yo cuánto y no dan nada. O sea, es falacia. Es que yo tampoco soy de nada, ellos son menos que yo, entonces es un problema. ¿Tú eres ingona? Chacha, Dios mío. Ay, padre amado. Chacha, el radio es mío, bro. Wow, bro. No hay programa mañana. Wow. Pero esa pregunta está como de más, porque es evidente, ¿no? Sí, sí. Es como evidente. No, que la contesta es ella o a ti, no es a ti, tranquila. No, 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 porque si tú me preguntas a mí, yo te voy a decir que no. ¿Qué te gusta más? ¿Que te den o que te...? Exactamente. Eso depende, porque es que depende de la persona. O sea, los goloscen. Es que hay tigres que no me dan el moldo de que me hagan eso, y hay tigres que nada más me gusta que me den y ya. Ok, ok. ¿Tú me entiendes? Tú has tenido tigres que nada más te gustaría que te lo mames. Chacho, el diablo. Pero Dios mío, él va a seguir con lo mío. Pero dime, ¿tú quieres que mañana me manden una carta? Oye, el primer día, por Dios. Oye, el primer día. Es hora antes, ya están moviendo. Ya, por mañana, vengan, aquí es un letrero. Están moviendo, Dios mío. Tensión la comisión de espectáculos públicos, sigan trabajando. Mejor pregúntale quién la ha aguantado o quién sí la ha aguantado. ¿Hay algún famoso que te ha aguantado? No, es que yo... Aguántate ya. Es que mira, ya gracias por recordarme eso. Tienen que darme banda con el termita de que me han dado todo. Porque nada más me dieron tibicali. Tienen que sacarme de ese renglón, balsa de... No, sabemos que ponen yo dos nada más. Sí, me quieren poner género en un urbano entero, como que yo acabé con la otra dos. Yo que sé todo. Déjenme vender con esa gente, por favor, que yo no me hago famoso. Yo prefiero pararme en una parada de motorista y llévame tres de esos, que con un famoso, porque es que ya serán demasiado. Déjame ayudarte, mamikín. Y tú eres una persona que si tú te da un tigre, y tú lo dices. Mamikín, déjame ayudarte. Entonces, ¿por qué me lo pegan? Los famosos le andan diciendo por ahí que le digan a mamikín, al tigre y vaina, no hagan eso, u vaina. Déjenme el mazo contravese ustedes. Porque yo sé todo el que le dio a ella, porque entre nosotros se habla todo. Kali y Tibi. Ya, y ella misma lo dice. Normal. Kali y Tibi. Vamos a hablar de historia ahora, atención. Pónganle un piano a este corte, por favor. Vamos a hablar de historia. ¿Cuál ha sido la locura más grande que tú has hecho, mamikín? Entre tragos o en una nota jamaiquina. Que tú te acuerdes, que tú perdiste conocimiento, pero fue un momento bacano que tú recuerdes. Mierda, loco, déjame ver. Sí, nota jamaiquina o bebida. Todo lo que he pensado, en verdad. Piénsalo. ¿Cómo que lejos? Que yo hice, que yo hice. Sí, que te hiciste. Es que yo no estoy haciendo nada ya últimamente. Una vida que tú dijiste, es que a mí no me gusta poner huevo, loco. No me gusta poner huevo. No vamos a decir una gente, nada más fuera de lo que era. Pero yo prefiero cuando yo te borracha llamar a un ex novio mío, una gente que ya me conozca, ya sepa para dónde va la vaina. Porque yo coger una loquera, de que yo borracha, y tener que decirle a una gente por dónde que él tiene que caminar, eso me pone grave a mí. No, no, no. Mejor ya una gente conocida, que ya te sabe bregar. Exacto, vamos a lo seguro, que ya sabemos lo que hay. Sí, quiere repetir una noche esta en Nueva TV o Cali. Coño, pero va a ser maldita vaina. Él lo quiere pegar, esa gente no está funcionando. Es un ex. Oye, TV tuvo que dedicarse a escritor y a llamar ayer, porque la carrera no le dio. Ya tú sabes. Y este es el promotor que lo quiere pegar. ¿Cuál fue el tema del que salió que tú le quieres pegar ahora? No, no, ninguno tiene tema. Porque me den banda con esa vaina, entonces. Tú dijiste, yo mejor llamo a un ex. Son dos ex tuyos. No, pero eso está muy para atrás. Eso está muy para atrás. ¿Hace cuántos años fue eso? Un año. Bárbaro, de que un año. Tú estás burlado del sistema. Ay, que los tiempos estaban volando a ti. Es un abusador. Hace más, hace más. Es un abusador. ¿Hace cuánto yo me fui de aquí del programa de los barrios? Hace más de un año, ¿verdad? Y hace más de un año que yo estaba con esa gente, porque cuando yo vine y llegué aquí. Pero Cali no tiene dos años en el movimiento. Tú no puedes poner tanto. Es un tío que yo diga que él no tiene dos años. No, en serio. Es un tío que está burlado. Es pegado. Es pegado. Ah, no, pero es pegado. Está bien, pero yo lo cogí pegado. Yo lo cogí despegado de la pared, yo lo pegué. Y yo se te olvidó, fue. Tú estás burlado del sistema. Este tipo está burlado. Pero hablando de Lee, ¿dónde anda él? No sé. Allá abajo, metido en una caña. Ay, hombre. Ay, Jesús. ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, Jesús. Señora, nos vamos de aquí. ¡Aplausos para Mami King! ¿Crees que tiene una audiencia aquí que van a aplaudir? ¿Estás escuchando? Tú estás lleno de gente aquí. ¿Qué es lo que tú quieres? Bueno, no te despido nada, entonces. Sigan a Mami King que está en Instagram, Facebook y... Síganme en OnlyFans que Instagram a mí no me da cuarto. Exactamente. ¿Qué te gusta, Mala? ¿Soy por las mujeres? No vamos. Los dos. Uno. ¿Los dos? ¿Juntos? Sí. Un día uno y un día el otro. Y si hay trío, un ejemplo es que... Coño, los tríos como que no me están dando ya. ¿Qué tú haces mejor? ¿Un trío con dos mujeres o un trío con dos hombres? No, con dos mujeres. ¿Quién va a coger que dos hombres al mismo tiempo? Pero cógelo tú. ¿Quién va a coger?